Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de mi morning routine cuando viajo, cuando estoy en hoteles Hace unos meses que subí uno de mi night routine por la noche, que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto Y algunas me pedisteis que si podía hacer el mismo por la mañana La verdad que no tenía pensado hacerlo, o por lo menos no cuando viajo Porque siempre voy con el tiempo súper justo Y bueno, pues me cuestaba un poco pensar a ver si me iba a dar tiempo a enseñaroslo Pero bueno, al final lo pude grabar, que me fui de viaje hace un par de semanas por trabajo Y os dejo el vídeo para que podáis ver qué es lo que hago cuando me levanto por la mañana Y cómo me preparo cuando estoy fuera de casa Así que nada, os dejo por aquí mi Instagram por si os apetece pasaros por allí Y seguirme para ver mis looks, mis stories y golesbear un poquillo por allí No os olvidéis de suscribiros al canal porque os prometo que se avecina el haul de rebajas súper pronto Os lo prometo Y además, por si no lo sabíais, tengo otro canal, un canal de vlogs Donde subo vídeos más informales, más de con mi tiempo libre, cuando estoy con mis amigos Con mi familia Pues si os gusta esa temática también de vídeos, os lo dejo también por aquí y yo por aquí Siempre se me olvida, nunca sé en qué lado sale Y nada, que no me enrollo más y empezamos Cuando suena la alarma, que normalmente me la suelo poner sobre las 7, 7 y media En función de cómo tenga la agenda Lo primero que hago es apagarla Y casi siempre me pongo 2 o 3 Porque las voy apagando sucesivamente Y ya cuando por fin decido despertarme, me quedo un rato en la cama pues mirando las redes sociales Sobre todo Instagram Contestando comentarios Miro también el correo Un poco en función de todo, si he subido vídeo, pues me pongo a ver algún tipo de comentario en Youtube para contestaros Y bueno, en definitiva me pongo al día y también es como mi manera de despertar mi mente y empezar el día Cuando ya por fin he decidido que es hora de levantarme Ya me he decidido a encender la luz por fin Porque soy como un vampiro O sea, necesito estar en la oscuridad Y por eso empiezo con el móvil para adaptarme a la luz Lo primero que hago es ponerme los calcetines Porque ahora en invierno hace mucho frío Y como no me llevo zapatillas a estar por casa en los hoteles Pues me llevo unos calcetines gorditos Para estar por allí Y luego lo siguiente que hago es beber agua Siempre me gusta beber agua nada más levantarme Porque es como que me ayuda también a limpiarme por dentro Luego me gusta abrir siempre la persiana de los hoteles Aunque bueno, las horas que me estoy levantando ahora todavía es de noche Así que no entro nada de luz Y ya me voy al baño Lo primero que hago es lavarme bien la cara con agua fría Me gusta despejarme bien y darme varias veces para espabilarme Y luego utilizo un jabón limpiador En este caso utilizo este de Vichy de Normadel Que es para pieles mixtas grasas Y bueno, pues así controla más el exceso de brillo Siempre, todos los días utilizo un contorno de ojos En este caso específico para las ojeras Del Arroz Posse y el Pigment Clar Porque soy súper ojerosa Y bueno, a ver, Miragros no hay ninguno que haga Pero sí que noto que me aclara muchísimo la ojera Y luego estoy empezando a utilizar, bueno, desde hace unos 10-12 días Este producto de Clinique Que es específico para igualar el tono Porque me ha salido una mancha en la nariz del sol Y me está yendo súper bien Me lo mandaron desde la marca para que lo probara Y os lo recomiendo un montón Luego me lavo siempre los dientes Antes porque en los hoteles voy abajo a desayunar Y no me gusta bajar con la sensación de no haberme lavado la boca Y ya paso a elegir la ropa Y vestirme Luego todas las mañanas me tomo en ayunas suplementos Ahora en invierno me estoy tomando jalea real con germen de trigo Para estimular las defensas y no caer mala con resfriados Que yo soy muy propensa Y también me tomo ginseng Para dar energía porque en esta época del año estoy como más de bajón Siempre, siempre me pongo música Antes de maquillarme estoy utilizando un preparador para hidratar la piel Porque en invierno se me reseca muchísimo Y estoy utilizando este de MAC que me mandaron para que lo probara Huele a coco y deja la piel genial Simplemente hay que pulverizarlo antes de maquillarse Y dejar que se absorba O también lo puedes utilizar encima del maquillaje Para fijarlo una vez que ya se ha acabado Bueno yo lo que hago es Utilizo esta base de L'Oreal Que es la infalible 24 horas mate En el tono 30 de miel Y me pongo muy poquita Porque yo en invierno A mi no me gusta utilizar base de maquillaje En verano no utilizo nunca Y en invierno un poquito sí Porque tengo la cara muy parida respecto al tono del cuerpo Entonces para unificar simplemente ¿Vale? Pues pongo muy poquita cantidad Y con las manos lo aplico por todo el rostro Previamente he utilizado un fijador para el maquillaje Que además hidrata y huele a coco Que es de MAC Y es genial O sea me convene súper bien ahora en invierno Y luego utilizo un corrector también de MAC Que esto ya lo habéis visto un montón de veces En mis sitios de favoritos Que es el Studio Fix 24 horas Y nada me pongo sobre todo en la ojera Luego también aquí en la nariz Un poquito en la Entre las cejas Aquí tengo una mancha Que la estoy tratando Y la verdad que con el serum que os he enseñado De Clinique O sea me está yendo súper bien De verdad yo no pensaba que se me iba en la mancha Y se me está yendo O sea muy fuerte Y solamente llevo como unos 10-12 días utilizándola Y bueno nada siempre con los dedos Yo cuando estoy de viaje La verdad que intento llevarme Los menos trastos posibles Entonces no me traigo apenas brochas Solamente para los polvos y el colorete Y todo lo trabajo con los dedos Y luego también intento traerme El menor número de productos posible Y todo también si tengo mini tallas O tengo muestras Pues me lo traigo Para evitar cargarlo mucho Lo siguiente es utilizar los polvos Que utilizo los de MAC Los Browns in Powder Y nada con una brocha de estas pequeñitas De viaje Los voy poniendo en las zonas donde se marca Los huesos En la mandíbula En el hueso del pómulo Y en la frente Y bajo también hacia el cuello Para que no quede marca Lo siguiente es un poquito de sombra Yo utilizo esta paleta de Isol Chef Que os enseñé también En un vídeo de mis favoritos del 2018 Y con el dedo pues nada Pongo un poquito de sombra Rosa por todo el ojo O sea que aquí tampoco me mero mucho la verdad Nada, luego con un tono más beige Hago como el degradado Para que no se te corte de un color Con el párpado Luego pongo un tono muy clarito En la sala cercana al lágrima ¿Verdad? Que la luz de este baño es bastante mala Porque no me veo nada En algún montón de sombras Pero bueno Luego utilizo máscara de pestañas Que yo estoy utilizando Esta de Maybelline La de Colossal Big Shot Y la verdad que me va bastante bien Lo siguiente son las cejas Que ya sabéis que yo soy súper fan De este producto de Maybelline El Brow Pulsize Fiber Filler Que es un producto que fija Rellena y la colora las cejas Y tiene como unas fibras Que las va rellenando Y ya lo último el colorete Que yo lo que hago es mezclarlo ¿Vale? Me pongo primero este que es bien falible Que es en barra, en crema En color rosa Lo pongo así como Unos toquecitos Con el dedo lo difumino Y ya con el colorete en polvo Que utilizo este de H&M Lo pongo encima Y así dura más Porque el pigmento se adhiere O se fija mejor dicho Al crema Y así me dura más tiempo Y una vez que me he maquillado Pues ya bajo a desayunar Que es lo que más me gusta En el mundo de los hoteles Los desayunos Me pongo las botas Aunque este la verdad Quiero reconocer que no Era su punto fuerte Siempre opto por Revuelto de huevos Tostadas con pavo Con jamón serrano Y yogur Y más o menos lo intenté adaptar Lo que pasa es que en este hotel No tenían huevos revueltos Así que me cogí dos huevos fritos Una tostada de jamón Con tomate y aceite Y otra de pavo Un zumo de naranja natural Y yogur en este caso Pues bueno Vitalinia Con cereales y avena Cuando subo a la habitación Nada Simplemente subo Para volverme a lavar los dientes Porque no me gusta nada Irme con La sensación de Bueno pues de comida En la boca Y me marcho A empezar el día Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya entretenido No os olvidéis de suscribiros al canal Porque sabéis que eran vídeos muy guays De verdad Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Un beso